Simbología abstracta, redobla con bombo y caja El ritmo de los vientos pasibles de una luz recóndita El orbital de mi psicología por sinestesia Anestesia, mi almanesia, a la ponía con tus crónicas Mano arriba, sí, sí, mano arriba Mano arriba, sí, sí, mano arriba Y tres, dos, uno, tiempo Mira que en este momento voy a comenzar La pita yo no la escucho, pero la voy a parar Mira que una escuela pana bueno tengo que sacar Con mucha educación, respeto, algo no puedo mostrar Pero no me utilizó el plantel, no fue una rima buena Me parece que no lo contaste, no fuiste sincera Malparido, hijo de perra, no utilizaste la temática buena Y hoy malparido no me cena Pero este es una nea Y por eso creo que este aquí no se plantea No es oponente, yo soy una escuela de pueblo Porque paso sobre puentes Pero el puente tú no lo pasaste Porque en la rima siempre fracasaste DCP eres un fracasado No tienes donde dormir El plantel creo que se ha destrozado Creo que se ha destrozado Disculpe que la patabla se me ha ido Pero simplemente es que yo soy un pasado Pero mira que en este momento yo estoy construido Creo que no la pudo acotar Creo que la temática no es su bien para que pudieran improvisar Creo que ahorita van a descender carnal No es por nada, pero le queda bien el nacional El nacional, pero él no es normal Y por eso este man nació mal Así es que hago rap Y yo planteo las rimas que alguna vez estudié en algún trofeo En algún trofeo Pero rapeando no llegas a ser perseo Del plantel educativo me llevo los trofeos Soy el dios del Olimpo y ustedes son morfeos Morfeo Pero mira yo tengo la decisión En el momento yo me gano toda la ficción Este pano no tiene creación Por tener mala conducta te matan a dirección Dirección, pero igual no me va a pasar nada Porque soy el personero Así que no me hacen nada camarada Ustedes lo hacen muy mal Como que vienen de la Unipaz Nosotros estamos por embaraz Unipaz, unidad Unidad, pero es normal Y por eso saben que se la voy a contestar Es, dicen mentiras Fue personero porque en el colegio prometió una piscina Prometió una piscina Fue personero pero por sus rimas Tú no entras en tarima Tampoco las líricas dominan El plantel educativo, ustedes son las niñas Unipaz, me hablas de la Unidad Pero mira mi papá que yo te vengo a mostrar Unipaz, uno a uno Y los dos no me pueden ganar Paparillo, pero hace rato les hemos ganado Es verdad, en tu conciencia tú lo sabes Por más que hagas el improvisado Lleves la malparido, te prometí una piscina Y aunque no te la cumplí malparido Te bañaste mi mentira Tres, dos, uno, tiempo No lo que le viene es Él va a perder Y anda siendo malparido a cada rato Y él no es bueno Diego no realice tantas nocerías Que parece que no le dieron ni colegio No le dieron ni colegio No, pero a ti tampoco Te dieron estudios Te echaron tres veces Duro Si justo, rapeando Solo te quedas como un gruto Hola, hola La decisión de esta batallota en 3, 2, 1 Pasa la dupla de Samiria Polo Cada vez menos romance con los sentidos La poesía reencuentra al poeta perdido Entendido que el rencor es la mejor memoria Si el perdón absuelve a aquellos que merecen el olvido